Hoy, 76 años después, la provincia de Colón cuenta con un nuevo edificio de su zona policial que le dice adiós a las viejas estructuras que ya cumplieron su misión y donde se cubijaron tantas, tantas historias que hablan del pasado de una nación. De un viaje al pasado lleno de anécdotas de toda una población colonense junto a los policías de la tercera zona policial de Colón ubicada entre las calles 11 y 12 y Avenida Meléndez. Hoy, se le dice adiós al pasado y se le da la bienvenida a un presente con un nuevo edificio para brindar a todos los colonenses la mejor atención ciudadana de quienes buscan la seguridad en el servicio policial. Es un proyecto insignia que forma parte de las estrategias de seguridad enfocadas en la provincia. El nuevo edificio de la tercera policial de Colón tiene espacios cómodos y dignos para que las unidades se desempeñen con profesionalidad y mantengan su espíritu de pertenencia institucional, motivación en la prevención y persecución del delito y brindar la mejor atención a las víctimas y denunciantes. Las nuevas instalaciones son una obra construida a un costo de 7 millones 52 mil 263 dólares con 14 centavos. Su construcción es de 4 mil 391.72 metros cuadrados. Mi nombre es Alfredo López, vivo acá en la provincia de Colón. Tengo 20 años de vivir acá en Colón. Me siento muy contento con la modificación del edificio de la policía, sabiendo que con eso se va a modificar la vigilancia policial porque se van a ver más policías. Y me siento contento por eso, por la vigilancia que va a haber. Y vamos a estar más seguros acá en Colón con más refuerzo policial. Y me felicito a la policía por ese apoyo que va a brindar. Y me siento contento por eso. Mi nombre es Juan Bautista Mitre Santos, soy de Chiriquí, tengo 30 años de vivir aquí en Colón. Yo veo que está bien que este cuartel lo hayan hecho aquí en Colón porque aquí es un lugar donde debe haber mucha guardia porque es un lugar donde llegan muchos turistas y yo veo que se fue una buena inversión que hicieron aquí en Colón. Le damos gracias a los funcionarios del gobierno que están al cargo de esa función para ese cuartel. Quiero aprovechar este momento para enaltecer, felicitar y augurar la tremenda labor de los policías que día tras día ponen sus vidas en riesgo para garantizar y salvaguardar nuestra integridad y nuestra seguridad. Y este nuevo edificio de la Policía Nacional en la ciudad de Colón hace realidad un sueño tan anhelado de nosotros los colonenses que por fin tenemos un cuartel y felicitamos la excelente labor que está haciendo el Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional en servir a todos los que vivimos en esta querida provincia de Colón. Trabajando de la mano con la comunidad, la Policía Nacional sigue construyendo un ambiente de paz en Colón lleno de contrastes culturales e historias ricas, abriendo espacios de nuevas oportunidades para nuestros jóvenes y niños. ¡Felicidades colonenses! ¡En la que esto! ¡Ya! ¡Gracias Panamá! ¡Policía Nacional! ¡Cortea y Sevil! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete!